¡Alegría, Señor! Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor, Caminos de amor y de amistad, Vienen con la alegría, Señor, Tanto vienen con la alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor, Vienen con la alegría, Señor, Tanto vienen con la alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor, Vienen trayendo entre sus manos, Esfuerzo de hermanos por la paz, Deseo de un mundo más humano, ¡Gracias! 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 Antes que venga la muerte, reciba yo este alivio Que del dolor de mis culpas, mi corazón se ha partido Antes que venga la muerte, reciba yo este favor Que del dolor de mis culpas, se me parte el corazón Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Antes que venga la muerte, reciba yo este consuelo Que del dolor de mis culpas, se haga a pedazos mi cuerpo Mucho quiere la Virgen, a San Francisco Porque tiene las llagas de Jesucristo Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Y si la perdemos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Y si la perdemos, no la recobramos Y si la perdemos, no la recobramos